La transformación, la innovación del cacao es un proceso que siempre hemos querido toda la región del Catatumbo, porque toda la región del Catatumbo sueña con innovar el cacao, con transformarlo. Entonces de esa manera nuestros productores o nuestros asociados se van saliendo poco a poco de los cultivos ilícitos, que son los que es la gasolina de la guerra, sí, los cultivos ilícitos. Y el cacao es un producto de la paz, porque es un alimento. Seguimos con esa búsqueda que tanto hemos prometido, seguir buscando esos cacaos de origen, esos cacaos que construyen paz en Colombia. Estamos en camino de transformación, buscando fabricar chocolates, dulces. Y ya un kilo de cacao transformado vale más que esto, que es la materia prima. Entonces para nosotros es muy importante el valor agregado que tiene el cacao en la transformación.